La Serie Intercontinental de Béisbol en Colombia ha sido cancelada tras intensas presiones del régimen cubano. Este evento en Barranquilla iba a ser histórico, con la participación de un equipo de peloteros cubanos en el exilio bajo la FEP-Cube. Sin embargo, el Team Renteria USA, organizador del torneo, emitió un comunicado anunciando la cancelación debido a la falta de aval del gobierno colombiano. ¿Qué hay detrás de la suspensión de la Serie Intercontinental en Colombia? Según el comunicado oficial, las ligas y equipos estaban listos para que la Serie se llevara a cabo, pero el Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico colombiano se negaron a otorgar el aval necesario. ¿La razón principal? La conexión entre el gobierno de Gustavo Petro con el régimen de Cuba, que presionó a su aliado para evitar la participación del Dream Team. Ante estas circunstancias, el Team Renteria USA busca ahora otro país para llevar a cabo la Serie, contando con el apoyo de las ligas afiliadas que participan en el evento. Según las autoridades colombianas, la FEP-Cube no tenía la autorización del régimen cubano para usar los colores patrios, la bandera y el himno nacional. La cancelación provocó la reacción de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, que emitió un comunicado oficial expresando su descontento ante las presiones del régimen. FEP-Cube señaló que la cancelación fue provocada principalmente por la participación de un equipo de cubanos libres. Calificaron la decisión como una ofensa a la democracia y la libertad, destacando el impacto mediático, cívico y político de su conjunto. Las reacciones de políticos a la decisión del gobierno colombiano no se han hecho esperar, calificando a Petro como un servidor obediente del régimen de Castro. La FEP-Cube es un proyecto naciente y tendrá la oportunidad de participar en varios torneos y juegos de exhibición en el futuro, por la calidad de los peloteros que convoca. Pues por primera vez en la historia, las estrellas cubanas de las grandes ligas juegan bajo los mismos colores en un equipo unificado.